Voy en el taco para hacerlo rápido. Aguanta. Este es el deltoides medio. En relación con... Aguanta. Ahora sí. Aguanta. Vale. Está fuerte. Es un músculo que está fuerte y que tiene la capacidad de debilitarse. Por lo tanto, nos vale como un test indicador. Hemos dicho que aquí, en la zona del mediastino, está una glándula que se llama el timo. El timo es una glándula que es donde se produce la maduración de los linfocitos T y es una de las respuestas específicas ante una infección. Se creía que el timo, a medida que nos vamos haciendo adultos, se atrofia y que ya no tiene ninguna respuesta. Que ya no vale para nada el timo. Esto se creía porque en autopsias, en personas muertas, se veía que el timo era un órgano que estaba totalmente asociado en cadáveres. Por lo tanto, esas creencias estaban totalmente erróneas porque en tejidos vivos se ha visto que el timo, que tiene una actividad muy importante, sobre todo en la gente joven, sigue activo durante toda la vida. Y que el timo no solo tiene una relación muy directa y una función imprime y ordeal con la respuesta inmune, sino que es uno de los órganos que más le afectan las emociones. Si queremos saber si el timo está fuerte, lo único que tenemos que hacer es que el paciente haga un sec, contacto con el timo. Aguanta. Si al hacer sec en el timo, que es la zona, más o menos, de la zona de la mitad del esternón, ¿eh? Así. Esto si produce debilidad, lo más normal es que sea un problema de timo. ¿Vale? Él tiene el timo fuerte. ¿Vale? Las personas que van así por la vida... Mira. Encógete. Encógete. Baja la cabeza. Aguanta. Esto deprime el timo. Saca el pecho. Ahí. Ahí. Y por la vida encogido, intentar pasar desapercibido, ¿eh? Esto podría estar relacionado con una debilidad que estás debilitando tú a ti mismo el timo. Mira este personal. Toca ahí, ¿sí? ¿Qué te dices? Aguanta. 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 Y este... Está contento. Esto es la relación de que hay mucha gente que os puede influir cuando decimos, esta persona me roba la energía. Esta persona, ¿qué negativa es? Uf, es negativa. Quedo con ella a tomar un café y salgo reventado. Me deja. Me roba toda la energía. Eso os ha pasado, ¿no? Que tenéis amigas, amigos, que te dais y te dice, joder, este tío siempre está encabronado, es un tío más triste, que es un vinagres. Esa gente, sin vosotros querer, te debilita el timo. Y simplemente con esto lo veis. ¿Cómo cambian las energías? El timo tiene una respuesta inmunitaria importante. Cuando hay, a veces, problemas de timo, lo que le decimos al paciente es que haga una percusión tapping en la zona de la... a la altura de la segunda costilla, a la altura del esternón. Segunda costilla, zona esternón. Y ahí. Músculo asociado al timo, el infraespinoso. Mantiene aquí. Si tuviera un problema de timo, el infraespinoso aguanta. Él tiene que empujar hacia atrás. El infraespinoso es un rotador externo. Aguanta. Y esto tendría que debilitar. Si está débil. O sea, si está el timo bien, el infraespinoso se debe mantener fuerte. Si yo testo el infraespinoso y está débil, puedo pensar algo pasa en el timo. Coloca mano en el timo, cojo un músculo indicador. Y se debilita. ¿Vale? Muchas gracias.